Pero con toda la mano ¿Qué Duy quiere? Un chocolate de leche, pero no hay leche. Voy a ver si encontraré un chocolate de leche. ¡Yokito! Ábrame. ¿Cómo rayos? ¿Usted cree que aparezca un chocolate de leche? Un chocolate. A ver si le hago un chocolate con leche, eh Duy. ¡Ah! ¡Qué mamá de la pata para cuando es de ñala! ¿Y cómo es la cosa? ¡Echale! Espérese. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que sacar la becerrita? Sí, pues ya. ¿Para que ella la pide? Ah, pues justamente como la... Como los bebés hacen con uno. ¿Por qué quiere que le diga algo? Yo me atrevo yo a sacar la leche de la vaquita. Venga, que yo tengo la mano limpia, yo te voy a cocinar. ¿Tienen leche? Sí. Sí. Ah, pero yo puedo cocinar la leche de leche. Apretando y frujando. ¿Apretando y frujando? Sí. Ay. Ay, no. Ellas tienen leche. Ay, 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 ay. Tienen que apretar a Duy. ¿Pero con toda la mano? Sí. Ay, pero que el becerrito tenía su boca ahí. No vamos a cenar. No. 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 Ok. Ay. Ay, no. Eso es santísimo. ¿Y ahora? No, es alguien. ¿Qué? ¡No. Ay... Ay, no. ¿Qué? Ay, no. Ay. Oh, no. Ay, no me atrevo. Ay, no me atrevo. Ay, no me atrevo. no le duele como usted sabe que no le duele ay pero ya no tiene ella tiene como una cosita el primo hay un poco ahí para llover y por qué yo lo pote solo aquel que apretaba duro y la de atrás no tiene lo tengo esta leche para el chocolate me ha salido cara caramba barata y cara a la vez sin pagar un peso pero bien trabaja carajo ya no tiene porque como en la puntica que lo tienen es como en la punta y porque se engurruña así que ya tiene como bajando abre el pelo no ya no tengo que hacer no lejos es que tiene que entrar el lo de mi bueno yo creo que ya si ya no tiene más leche está bien ahí puede que tenga más pero ay janguito gracias nos vemos esta lechita un chocolate y después vamos a hacer un dulcito vean ya pero los niños antes se criaban con leche chiva también yo no me imagino yo no me imagino acá pone la leche chiva llego la leche chiquita ok 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 ¡Gracias! va vamos con un poco de sorpresa y un poco de milobineos de la cena Santa, ¿sabes lo que tú podías haciendo? Déjame la lista posta, manita ¿Ahora? Sí, ponme la herví Sí, con Eddy Enrique, prétenme un colincito para que uno vivirá allí Ok, vamos a buscar ahora unos vineitos y unos platanitos Enrique, Enrique lo hubiese hecho por mí realmente Pero yo quiero recordar mis viejos tiempos en el campo, mi amor ¡Ay, míralo aquí! ¡Ay, se estaba madurando ya! Se estaba madurando ya Se estaba madurando ya Vamos, ahí, tomatito Mira, se estaba madurando, caramba Mira el jesito de cocina ahí donde hay Esos son los jesitos de cocina Esto le dan un puto a la bichuela Una vez reconozca, un poco de qué ¡Vamos! ¿ mido 15 de las videeaux? ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. huevito cruella miren la pata aquí hecha ¿cuál? ¿a dónde está? ay que linda hay una hueve para allá abajo yo lo voy a buscar es para a Eder le conviene comerse a esos huevitos criollos eso es más saludable para ella si lo pongo en una cocina sé cómo van los brindes chelalo, ¿quiere guineo? si ven con el guineo de aquí mamá ay torreta a bichuelita ¿quiere guineo? como de poter merana si tú no sabes lo bueno que es ¿quiere guineo? Karen, ¿tú crees tu guineo? no, déjame uno ¿cuánto es frita la pichuela es buena? ¿tú crees que está bueno? ¿sóndo y son dos? sí gracias tomate un guineo ¿tú eres mi guineo? míralo ahí tal que coma otra cosa pongo un pedacito de cenar pongo un pedacito de cenar ¿tú crees la rita? también ajá ¿para llevarte dos? ¿están fritas ya? ¿verdad? ¿verdad? ¿sáqueles dos a él? dos ajá no, Edwin, que eso tiene su gol, de verdad ¿verdad? no, Edwin, que eso tiene su gol, de verdad ¿verdad? me lo saca a mi hija? tú sí, te la saca yo me lo saco yo me lo saco yo me lo saco Edwin, tú tienes los topones yo me lo saco no me lo saco pero mira como tan fea Tú, güey, que tú mismo caíste. En serio, le vamos a sacar la ceja a Cristal, que tiene 13 años. Y Chenoa tiene 15. ¿Qué tú dijiste, Chenoa, si nunca se la ha sacado? Dime. Sí, mira al lado. Póngase al lado. Pero es una ceja diferente. Míralo una foto. Es que yo saqué la ceja de mi papá. Y Cristal, la de su mamá. ¿Y tú la de quién? De mi mamá. No, y te creo. Pero así también. ¿Y lo cómo es? Tengo un pañito y pasa ya toda la meseta un poco de vainilla para ver cómo se va a ganar. ¿Vainilla? ¿Vainilla? ¿Vainilla, sí? ¿Vainilla? ¿Vainilla, sí? ¿Vainilla, sí? ¿Vai bien, chocás? Chs, chs. Chs, chs. Chs, chs, chs. 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 Tráeme la canela en polvo, que yo la tengo ahí. Cristal, oye lo que tú vas a hacer. Sí, ya. Ahí está bien. Vamos a salir ahí, no importa. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Churro. Churro. A ver, esto lo hay en el sartén, ¿no? No, ay, es que el sartén coge mucho aceite, me gustaría más uno así de donde está. Eh, Cristal, vas a coger un plato y vas a poner la azúcar blanca para, desde que lo sabía. Churro. 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 jetzt, ja, ja. Churro. Churro. ό Esta en la sección. Ok, vamos a proceder a rellenar. ¿No lo vayas entero? No. ¿Para que podamos imprimir? ¿Y cómo tú me imprimí esta cosa? ¿Dónde está el cuchillo? Corta, chenoa. Ay, el cuchillo. Inmediatamente lo sacamos y lo vamos a pasar por el azúcar de una vez. Así. Ahí está. Listo. Vayan a probar. Vayan a probar y darle un pedazo a todos. Ven, chanta. Ven, que ya abrieron la manguera para no desperdiciar agua. Bien enredado, ¿qué tal? ¿Quién que me va a hacer los rolos? Ellos se secan en el sol, rápido. Mírenme. Ellos se secan en los mojones. ¡Vamos a probar! 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 ¡Suscríbete! ¿Quién te dio a esta boda? Baja de aquí, ¿no? Papiro, ¿dí? ¿Quién te dio a esta boda? ¿Quién te dio a esta boda? ¿Qué tal? ¿Tú sabes que es el área que ya van a coger para ir? ¿Te fue la que...? Bueno, me lo cuento, ¿no? Ven a ver el alimento, ¿dónde lo tienen? Ay, no, no hay gravedad, yo estoy muy fea. ¿Yorkenia, tú nunca estás fea? ¡Paya! ¡Paya! Lo alimento de los caballos, de los puercos. Pero estamos pensando en hacerle una rama para allá abajo, para que Enrique coja esto, ¿verdad Enrique? Sí. ¿Adiós? ¿Estamos siendo bobos, Enrique? Sí. ¿Adiós? ¿Estamos siendo bobos, Enrique? ¡Adiós! 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 ¿Hace cuándo ya está grabando? ¡No! ¡Está cogida ya! ¡Ya no! ¡Ya es famosa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡André, estoy bien quiero mí! ¡Heika, no me esperaba, me puedes mencionar! ¡Mi Waite de los camisas, me quedó! ¡Pero miners primero primero ¡Paando! ¡Nos! ¡enga! Mírala, la masa, masa, pizza, a verla. No me voy a coger los créditos, el varón fue el que la amasó, pero cuando yo tengo que metería la mano. Por ejemplo, yo hice pastelón, ningún pastelón, pan de maíz, bizcocho de zanahoria, hice churros, no quiero recordar cómo me quedaron, pero los hice. Obleas, quedaron buenísimas, saqué aceite de coco, aceite de almendra. Mi amor, yo me lo he puesto en una diásgla. ¿Cómo hace la vaca y el chivo? Ay, ¿cómo hace? Enséñale. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca? ¿Y el pavo cómo hace? ¿Cómo hace el pavo? ¿Cómo hace el pavo? Ay, qué sueño. Abraza, mami. Abraza, mami. Abraza, mami. No, para ya no voy no. Estoy can. Abraza, mami. Abraza. 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 Amraza. Abraza. Música 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 ¿Qué tu dices, Santa? Tu vas a traer un video en YouTube Yo te vas a ir en YouTube para ver si Santa está en su video Claro que tu vas a ir en el video ¡Claro que tu vas a ir, señorita! ¡Claro que tu vas a ir, señorita! ¿Quién tuvo y va a salir? ¿Quién tuvo y va a salir, Santa? ¿Quién tiene chicas? Santa, yo te estoy llamando No, 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 no Música 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 Ya Pero tú crees que ese se le puede sacar otro chin Vamos, vayan llevando cena ¿Eh? ¿Eh? No sé Este, ¿verdad? Sí, porque si no es para freír, no va a freír, no va a freír Cristal Ahí, Edwin Dame más amoneta Tráeme el queso, mamá Para echarlo a freír de una vez Y del blanco, cortame un poquito Edwin, ¿no quieres plátano entero? No ¿Y por qué? Él es muy mañoso, que se coma su plátano Edwin, pero comete su plátano ¡Tan suave! Oye, ven ya que se lo... Ven, mamá, se lo ven Toma el cristal, llévale a papito Ah, pues yo no sé dónde está papito Ahí mismo está ¿Qué no quiere? ¿No lo quiere así los plátanos? No Ay, padre de la gloria Sí, mírala ahí, la cena de Edwin ¿Dónde está la cena de Edwin? Ay Que le majen los plátanos Por favor, májamelo ahí Che, no, ahí ponle un poquito de mantequilla De mañoso, viejo Mañín No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Adiós ¿Pero eso lo tumbaron de la manta o lo cogieron del suelo? No de la manta. ¿Cómo? Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós.